Ah, 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 Galveston, la isla bonita. Hola amigos, soy Patricia Gras y comenzamos el recuento de los mejores programas de Galveston, la isla bonita. También le voy a contar un poco cómo pasan las cosas detrás de las cámaras, cuáles son los problemas que enfrentamos. El primer programa que yo hice fue Sea Rama, con el director entonces que era Fred Torres, y fue la primera vez en mi vida que yo toqué un delfín, un delfín que es una piel muy suave. Fue para mí una gran experiencia, yo nunca había visto animales marinos de este tipo, y me divertí mucho. Y la verdad es que como fue mi primer programa, fue una experiencia muy difícil, porque no sabía muy bien cómo iba a salir, pero ustedes verán y ustedes serán los jueces. Veamos. Hola amigos, bienvenidos al primer show sobre Galveston, llamado Galveston, la Isla Bonita. Hoy como es un día tan hermoso, aparte de todas las atracciones que tiene esta hermosa isla, los vamos a introducir a Sea Rama, el parque marino de Galveston. A mí me encantó tocarlo a Lucky, que es el delfín de la suerte, que dice que es el delfín de la suerte. Son animales tan suaves y tan mansos, ¿no? Sí, sí. Ellos disfrutan mucho. Una de las maneras que entrenamos es, usamos, los acarician mucho. Y ellos disfrutan eso, y es una manera que ellos saben que estás disfrutando algo, y es una manera de dar un premio a ellos para tocarlos o besarlos. Sí, les gusta que los toquen, ¿no? Sí, sí, mucho. Hola amigos, ustedes ahora van a ver la secuencia del programa Dickens on the Strand. Este programa fue ganador de dos premios. Uno fue el Excalibur, por excelencia, de la Sociedad Americana de Relaciones Públicas, y el otro es que estuvo en la final del Festival Internacional de Cine aquí en Houston. No ganamos, pero estuvimos en la final, y hubieron 60 programas con que compitió. Así que para nosotros fue un gran honor. Lo gracioso de este programa es que a mí me pasó de todo. Se me rompió el vestido, el audio se nos estropeó, tuvimos que volver a filmar, trabajamos hasta las 4 de la mañana, sudamos como locos, pero realmente fue el programa más difícil de hacer, pero el más bonito. De todos los programas que he hecho, es el que más me ha gustado hacer, y yo realmente creo que en todo en la vida requiere esfuerzo, y este definitivamente fue un programa muy difícil de lograr, pero vean ustedes, sean ustedes de nuevo los jueces, si valió la pena y si merece un premio o no. El señor Cedric Dickens nos explicó que su papel en este evento es de orden representativo, ya que con su presencia, da mayor realce a esta inolvidable fiesta navideña. La bendición de la flota pesquera. Este es un evento muy importante en la isla de Galveston, se bendicen la flota que se llama la flota de los mosquitos, porque tienen en forma de mosquitos los barcos pesqueros. Fue un programa muy difícil de hacer, lo hice con Armando Ramírez, camarógrafo, también fue el editor del programa, junto con Ariel Rubalcaba, el director técnico y artístico. Fue un programa muy interesante porque fue la primera vez que el Canal 48 fue juez con los otros canales, el Canal 13, 11, 2, que son los canales anglos, y realmente conocí a otras personalidades de la prensa, conocí a muchos niños talentosos, había también cocineros de crawfish, y fue un festival realmente interesante porque dura todo un fin de semana y hay festividades todo el fin de semana. Vea usted. Hola amigos, lo que acaban de ver es la flota pesquera de Galveston. Hoy tendremos una crónica de la bendición de estos barcos camaroneros. El padre Charles Anastasio de la iglesia griega ortodoxa en Galveston ha sido el encargado de bendecir la flota durante muchos años. Amigos, este último programa es sobre Mardi Gras, el carnaval por excelencia de Galveston. Fue un esfuerzo sobrehumano lo que logramos con este programa porque hacía, no sé si ustedes se acuerdan, en esa época era invierno y hacía como 10 grados bajo cero. Tuvimos que filmarlo desde el techo. Fuimos Fred Torres, su esposa, su hija. Como camarógrafo también fue Carlos González, el director del programa ahora. Y estuvimos filmando desde arriba. Estaba todo helado. Decidimos venir a filmar el programa muy tarde, a las 4 de la tarde, porque nos habían dicho que todas las carreteras estaban heladas. Pero nos lanzamos porque dijimos, esto es muy importante para el público de Galveston, es muy importante para usted. Así que vea el frío que hacía. Amigos, estamos aquí en el carnaval de Mardi Gras 1989. El gran desfile de Mardi Gras se inició con este símbolo de carnaval. Trabajamos siempre muy de cerca con la Fundación Histórica de Galveston y una de las atracciones turísticas más importantes es el Elisa. Un barco precioso que ustedes van a poder disfrutar en este pequeño segmento, pero yo les aconsejo que lo vengan a visitar. Hola amigos, estoy aquí rodeada de niños. Enfrente de la Elisa, que es una de las atracciones turísticas de la isla más importante, se fue construido en 1877 en Inglaterra. Justamente de eso vamos a hablar hoy, porque tiene una historia muy ligada a la de Galveston. ¿Cuántas velas? 19 velas. 19. Cuénteme un poco lo que significa Square Rigger, porque este es un barco que le dicen Square Rigger. ¿Qué significa eso? Bueno, un Square Rigger contiene muchas personas y dicen, bueno, es cuadrado. No, lo que son cuadrados son las yardas, están atravesadas. Aún el aire viene de aquí y usted va para allá, nomás voltea las velas y coge el aire de aquí y lo empuja para la dirección que usted quiere ir. ¿Cuántas velas? 19 velas. 19. Cuénteme un poco lo que significa Square Rigger, porque este es un barco que le dicen al Square Rigger. ¿Qué significa eso? Bueno, un Square Rigger contiene muchas personas y dicen, bueno, es cuadrado. No, lo que son cuadrados son las yardas, están atravesadas. Aún el aire viene de aquí y usted va para allá, nomás voltea las velas y coge el aire de aquí y lo empuja para la dirección que usted quiere ir. Amigos, todos los comienzos tienen su final. Y durante este atardecer hermoso de Galveston, me quiero despedir de ustedes y Carlos González, el director del programa. Yo queremos agradecer al gran esfuerzo de todo el staff del Canal 48, pero sobre todo personas como Ana Cardona, Fred Torres, Ariel Rubalcaba, Armando Ramírez, que trabajaron directamente con el programa. Y también, por supuesto y sobre todo a ustedes, señores televidentes, por habernos apoyado. Logramos el objetivo que nos propusimos, quiero traerles un poco de cultura, educación, arte, música y la belleza de la vida. Las tragedias las escuchamos todos los días y tenemos problemas, pero también hay que, como dicen en inglés, stop and smell the flowers, tenemos que oler las flores. La vida es hermosa y también tenemos que tener mucho orgullo sobre quiénes somos y a dónde vamos. Sobre todo orgullo por ser hispanos. Tenemos una cultura riquísima y debemos compartirla. Nuevamente quiero agradecerles por haberme acompañado. Ha sido un esfuerzo de equipo. Y como última despedida, para mí ha sido un gran esfuerzo y para todos hacer este programa. Y me duele mucho tener que irme. Me voy a estudiar a Nueva York, en el periodismo, en la Universidad de Colombia. Pero llevo un recuerdo muy, muy grato del pueblo de Galveston y de la gente que me ha escrito y que ha visto mi programa. Y el programa del Canal 48 que es Galveston la disaboneta.